Lava mis pies, Señor, lava mi alma, lava mis pies, Señor, para ser digno de Ti. Quiero lavar tus pies, mis hermanos, quiero invitar tu amor, viviendo para ser mí. Te levantas de la cena, te quitas el mato, preparas el agua y te arrodillas frente a mí. Me miras tan dulce y lleno de amor, toma mis pies y lava mis pecados. Lava mis pies, Señor, lava mi alma, lava mis pies, Señor, para ser digno de Ti. Quiero lavar tus pies, mis hermanos, quiero invitar tu amor, viviendo para ser mí. Yo te pregunto, Señor, me vas a alabar los pies a mí y me contestas tiernamente. Tú ahora no puedes comprender lo que yo estoy haciendo. Lava mis pies, Señor, lava mi alma, lava mis pies, Señor, para ser digno de Ti. Quiero lavar tus pies, mis hermanos, quiero invitar tu amor, viviendo para ser digno de Ti. Tietángel para ser digno de Ti. Div gouvernement, сколько abarti si tú. Do seides de Ti. TietCan�� Island.